Taller Interactivo Prebásica Áreas de Desarrollo Personal y Social Comunicación y Representación Relación con el Entorno Competencias a Lograr Ejercita diferentes movimientos del cuerpo a través del desplazamiento en el espacio Identifica colores, tamaños, figuras y posiciones en objetos, seres vivos y material gráfico Ejecuta diferentes trazos siguiendo direcciones Reconoce la ubicación de nuestro planeta en el Sistema Solar Contenido Movimiento de desplazamiento en el espacio, delante y detrás Formas Geométricas El Círculo Grafismos El Sistema Solar Materiales del Taller Hojas Blancas Pintura Color Naranja Puede hacerlo de forma natural Hojas Recicladas Pintura Tijeras Cal Arena Cenizas Acerrín Crayolas Plato Grande Materiales Reciclables Pegamento ¡Hola! Padres, madres de familia y o tutores responsables, responsables, docentes, educadores y educando de nuestro país Damos la bienvenida al mes de abril Donde estaremos participando de nuevos talleres Espero que se encuentren en casa juntos, saludables y en familia Soy Marta María Almendares López La maestra que compartirá con ustedes un nuevo e interesante taller interactivo ¡Somos astronautas! Les invito a esta nueva aventura ¡Vamos! Venimos de un descanso ¡Qué rico! Compartimos en familia, experiencias y tradiciones maravillosas ¿Qué les parece si continuamos con esa alegría pero lo hacemos cantando? ¡Vamos a cantar! La canción que cantaremos es referente al valor de la cooperación y de la cortesía que debemos fomentar en nuestros niños y niñas Primero la cantaré yo Todo niño educado los buenos días debe dar En casa y en jardín y en todo lugar Al momento de jugar siempre es bueno cooperar Guardando los juguetes y cada cosa en su lugar ¡Escucharon! ¡Les gustó! Ahora en familia todos a cantar A moverse todos cantando y bailando Padres, madres de familia, tutores, responsables, docentes, educadores y educandos Iniciaremos el taller de hoy con una actividad muy importante Me refiero al desplazamiento ¿Por qué el desplazamiento? Porque es el movimiento que se realiza de un punto a otro en el espacio Utilizando como medio nuestro propio cuerpo Por ejemplo, caminamos de un lugar a otro libremente Lo hacemos hacia adelante Hacia atrás Lo hacemos hacia un lado Hacia el otro Saltamos dando palmadas Saltamos hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Bien ¿Qué haremos? Seleccionar un espacio en casa seguro, limpio y agradable Vestirnos con ropa cómoda Short, camiseta, buzos, zapato cómodo o en calcetines o descalzo Algo que no debe faltar El acompañamiento del niño y la niña en esta actividad Les invito a la mesa de trabajo Observen los objetos que están aquí Tengo un cuaderno en el centro de la mesa Voy a colocar un bloque de color rojo delante del cuaderno Muy bien Ahora coloco un bloque de color amarillo detrás del cuaderno Muy bien Ahora vamos a desplazarnos Allí en su casa Ustedes pueden colocarse delante de una silla Eso es Bien Ahora ubíquense detrás de la silla ¡Excelente! Acompañemos al niño y a la niña a realizar diversas actividades de desplazamiento Aplicando delante de Aplicando delante de Detrás de ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Continuamos aprendiendo y divirtiéndonos Aquí en la mesa de trabajo ¿Saben? Tengo una canasta mágica ¡Guau! En ella hay diferentes objetos de forma circular Los iré mostrando y ustedes en casa repetirán el nombre de cada uno conforme se los presente ¿Están listos? ¡Bien! Una tapadera color azul ¡Muy bien! ¡Bien! Una tapadera color rojo ¡Un círculo! ¡Un círculo! ¡Muy bien! ¡Color amarillo! ¿Repitieron el nombre de cada objeto? ¡Bravo! Busquen en casa objetos de forma circular Conversen sobre cada uno de ellos ¿Qué haremos con los materiales? Atención, haremos lo siguiente Observemos Vamos a decir la cualidad de cada uno ¿Qué es? ¿Y qué color tiene? Por ejemplo ¿Qué es esta? ¡Bravo! Una tapadera ¿Y qué color tiene? ¡Rojo! ¡Muy bien! Otro ejemplo ¿Qué es este? ¡Bravo! Un círculo ¿Qué color tiene? ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Y es pequeño! ¡Muy bien! Vamos a comparar ahora Otros objetos Para ver si son iguales Veamos Vamos a guardar algunos acá Y vamos a comparar ¿Son iguales? ¿Se parecen? ¡No! ¡Muy bien! Porque este tiene forma circular Y este tiene forma rectangular Veamos otro ejemplo Comparemos estos dos ¿Se parecen en su forma? ¡Sí! ¡Bravo! Porque los dos objetos son de forma circular ¡Muy bien! ¡Observemos esta mesa donde estamos hoy! Tiene forma circular Y en la parte de abajo también tiene Círculos ¡Guau! ¡Es una mesa mágica! Padres, madres de familia y aututores Responsables, docentes, educadores En casa hay que apoyar a la niña y al niño Brindándole objetos De una figura circular Que no presenten ningún peligro para él o ella Permitir que lo palpe Que lo huela Que lo observe Brindale oportunidades De que se exprese Y así veremos su avance ¿Continuamos? Desarrollaremos una bonita actividad Que requiere acción, alegría y entusiasmo Veamos de qué se trata En casa lo primero que haremos es Ordenar el espacio donde trabajaremos Bien Ya lo revisamos Sí, qué bonito quedó Ahora a ejercitarnos ¿Cómo lo hacemos? En el espacio seleccionado Nos desplazamos Con los brazos arriba Brazos abajo Damos palmadas Abrimos y cerramos las manos Brazos arriba Brazos abajo Damos palmadas Abrimos y cerramos las manos ¡Qué bien lo hicimos! En el aire vamos a realizar unos movimientos Utilizando una cinta o un cordón Observen como lo realizo Y después ustedes lo harán en casa Vamos a hacer algunos movimientos Vamos a hacer algunos movimientos Ahora este otro Veámonos de nuevo Y ahora este otro Y ahora este otro Bien Seguimos aprendiendo Vamos a la mesa de trabajo Recuerda los materiales solicitados en el taller anterior Un plato o una hoja Arena, tierra, acerrín O cualquiera de esos elementos que tengan en casa ¿Qué haremos? Sobre esta página de papel Voy a vertir el acerrín Y voy a regarlo un poco en la hoja Voy a dibujar lo que hice anteriormente ¿Listos? ¡Bien! ¡Hagamos el otro! Muy bien Y hagamos el último Excelente Lo haremos una vez más ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Fantástico! A estos ejercicios se les llama grafismos Y estos nos ayudan A hacer un poco la letra La escritura O el dibujo Realicen nuestras actividades en casa En familia Les invito a que lo hagan Con todo el entusiasmo del mundo Recuerdan todo lo que hemos venido realizando ¡Bien! Para culminar esta actividad Utilizaremos papel en blanco Para dibujar lo que hicimos anteriormente Con el acerrín ¡Bien! Para culminar esta actividad Utilizaremos papel en blanco Para dibujar lo que hicimos anteriormente Con la cinta Y en el acerrín Vamos a necesitar un pincel Vamos a necesitar un pincel Un poco de agua Pintura de dedo Y una toallita Vamos a mojar el pincel primero Antes de ponerlo en la pintura Utilizaremos el color azul Vamos a hacer lo primero Vamos a hacer lo primero que hicimos con la cinta ¡Bien! Vamos a lavar el pincel Y vamos a hacer Un otro color Veamos que nos sale ¡Bien! Vamos a lavar el pincel Lo podemos poner en otra toallita También el pincel Podemos limpiar Y utilizamos el otro color ¡Bravo! Lo que hemos realizado Corresponde al desarrollo De la grafomotricidad Que consiste en el movimiento Del brazo El antebrazo La mano Y los dedos ¡Hola! Estamos felices Muy felices Ahora Nos toca disfrutar De una canción Los planetas Los ocho planetas Mercurio y Venus Tierra y Marte Júpiter, Saturno Urano y Neptuno Son ocho planetas Que quiero conocer Y un astronauta Y un astronauta Yo quisiera ser Mercurio y Venus Tierra y Marte Júpiter, Saturno Urano y Neptuno Son ocho planetas Que quiero conocer Y un astronauta Yo quisiera ser Padres, madres de familia Y o tutores Responsables Docentes Educadores Realicemos la siguiente actividad Observen que es esto El sistema solar El sistema solar Formado por ocho planetas Que son Mercurio Venus La Tierra La Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Sin embargo También hay planetas enanos Como Plutón Ceres Y Eris A ver Repitamos los nombres Mercurio Venus La Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno Y recuerden que también hay planetas enanos Como Plutón Ceres Y Eris Hoy vamos a utilizar nuestra imaginación Viajaremos al espacio Porque somos astronautas ¡Vamos, vamos! En nuestro recorrido Conversaremos de los beneficios del Sol En la vida de todos los seres humanos Animales y plantas El Sol nos da luz Nos da calor Y mucha energía Viajamos y visitamos los planetas Mercurio Venus La Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno ¡Bien, bien! Ahora a cantar los planetas Los ocho planetas Ahora vamos a la mesa de trabajo Decoraremos la figura de un astronauta Lo haremos utilizando la técnica del retorcido Vamos a necesitar una cinta de papel flexible Yo escogí color blanco y ustedes pueden escoger otro color si desean O pueden escoger otro papel Vamos a tomarlo de un extremo Y vamos a utilizar el movimiento pinza en ambas manos Vamos a tomar el extremo de la cinta de papel Y vamos a hacer un trozo de papel Y vamos a cortar el retorcido De ahí el nombre A imaginar que estamos torciendo un trapito De ahí el nombre de la técnica que es retorcido. Vamos a ir haciéndolo hasta que nos quede un largo cordón. Y lo vamos a hacer hasta que te quede algo como esto. Pueden decirle a sus padres que les hagan el dibujo de un astronauta. Sus padres o las personas que están con ustedes son unos grandes artistas. Y vamos a necesitar también un poco de pegamento. Vamos a tener todo listo para poder empezar a pegar. Vamos a decorar solo la silueta del astronauta. Y vamos a pegar puntos alrededor de la silueta. Vamos a ver. Aquí tenemos el pegamento y vamos a poner puntos con nuestro dedo índice. Comenzaremos de arriba solo de la silueta. alrededor de la silueta hasta que hayamos terminado de colocar todos los puntos en la silueta del astronauta. Ellos son los que viajan al espacio y necesitan ese traje para poder respirar. vamos a tomar el extremo del la cinta o del retorcido y vamos a comenzar a pegar desde donde pusimos los puntos. En esta técnica es importante ir deteniendo un poco para que vaya pegando el retorcido. si no lo detienen se va a correr el retorcido y no lo vamos a poder hacer. Vamos a tratar de decorar toda la silueta y luego la vamos a pegar en un fondo negro. en este ejercicio tienen que tener mucha paciencia y necesita también mucha concentración. Deben ir deteniendo con su dedo índice para que pueda pegar. continuaremos haciendo la técnica hasta que te quede algo como así. Y habremos decorado con el retorcido toda la silueta de nuestro astronauta y se hará muy real el traje. Puedes utilizar también escarcha para decorar como que si estuviera en el espacio. O puedes utilizar otro tipo de material que tengas en casa. recuerden preparar un espacio en casa simulando una nave espacial y por supuesto un traje espacial. Imaginar que van de viaje pero esta vez en familia. Mis queridos niños y niñas recuerden debemos continuar practicando las medidas de bioseguridad. Siempre que salgas de casa no olvides el uso de la mascarilla el distanciamiento social y el lavado de manos frecuentemente o el uso del gel. ¡Qué bien la pasamos en este taller! Reforzamos los temas que su maestra educadora o educadora está compartiendo contigo esta semana. Padres de familia encargados y o tutores acompañemos los niños y niñas en el desarrollo de estos talleres. Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana. Recuerden que necesitamos para el próximo taller hojas blancas, cuaderno de trabajo, pegamento, hojas naturales recolectadas, papel de colores, pegamento, revistas o periódicos, arena y otro material para rellenar. ¡No olvides! ¡Te queremos estudiando! espera cada semana un taller interactivo para Prebásica de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde por STVE Telebásica 1 12 de la tarde pardes a las 10 de la tarde